A punto de cumplirse un mes de la desaparición de un adolescente que aparentemente cayó de una lancha durante la Semana Santa, familiares exigen profundizar la investigación para así determinar con precisión las circunstancias del incidente y determinar responsabilidades. Rosalina Lora con la información completa. Además del duelo y la incertidumbre, Aurelio Genao se muestra indignado por lo que califica como letargo de las investigaciones. El caso de mi hijo está engavetado, me siento así porque no me han dado ningún tipo de respuesta. Mi hijo, Héctor Andrés Genao Salazar, está desaparecido desde el viernes 7 de abril. Desde ese día yo estoy andando fiscalía por fiscalía, no he parado un solo día y no he tenido respuesta. El magistrado Juan Miguel Vázquez se hizo responsable de investigar el caso, más los organismos de inteligencia del país. Yo estoy esperando una respuesta, que me llame. Héctor Andrés Genao Salazar, de 16 años de edad, se encuentra desaparecido desde el 7 de abril cuando el teniente coronel Antonio Meregildo reportó que el adolescente había caído al mar desde su lancha. Los parientes del joven aseguran que han vivido un calvario y exigen respuestas del propietario de la embarcación. Solo cuando se fue, que mi hija lo llamaba a él, le mandó un location, donde ya está por ahí, lo están investigando, a ver dónde cae la ubicación. Está la comunidad desesperada por recibir una respuesta de las autoridades, que las autoridades le digan, mire, esto pasó con su hijo, esto pasó con su hijo, pero no tenemos esa respuesta. La Fiscalía de Santo Domingo Oeste interrogó el mes pasado a Meregildo, quien era la única persona que se encontraba a bordo de la lancha junto al adolescente. Los familiares del menor aseguraron que no descansarán hasta dar con el paradero del adolescente. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. En estado de embriaguez se encontraba el mayor del ejército, Francisco de los Reyes Santana, al momento de matar al también mayor de la policía, Juan Luis Mercedes Sierra, y herida al raso, Sigre Gabriel Batista Paulino, cuando transitaban en una camioneta por la avenida Abraham Lincoln, esquina John F. Kennedy, según informó la policía. El vocero, el coronel Diego Pesqueira, informó que el autor del hecho está detenido y que en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. La policía nacional informa que investiga, bajo la coordinación del Ministerio Público, las circunstancias en que un mayor policial adscrito a lo que es la Comipol de Obras Públicas, resultó muerto anoche por heridas de bala y un raso del ejército de la República Dominicana, con heridas del mismo tipo, a manos de un mayor del ejército de la República Dominicana. La policía ocupó el arma homicida a Reyes Santana, cuatro celulares y la camioneta en la que se desplazaba con las víctimas. Las autoridades de Boca Chica abrieron una investigación para determinar el origen de un incendio que esta madrugada dejó calcinados dos camiones de basura en un controvertido puesto de transferencia de desechos. En los últimos días habían estado algunas personas inquiriendo sobre la situación de que esos camiones se colocaban ahí atrás y por esa razón nosotros inmediatamente le dimos parte a la policía para que haga la investigación. Esto ha estado con problemas, tiene muchos problemas con esa basura y la gente haciendo y deshaciendo cosas. Para determinar con exactitud si el incendio fue provocado intencionalmente, las autoridades revisan las cámaras de seguridad y esperan el informe técnico de los bomberos. ¿Qué le dice usted al Ministerio de Comercio que bajó tres pesos al GLP y dejó congelados los demás combustibles? Tienes tus 15 segundos. Hay que cambiarlo porque él inventó una fórmula que no ha dado resultados. El gobierno, Luis Abinader, que haga cambios, que lo quite de ahí, que ese hombre no está haciendo nada. Bien, lo que debe de hacer es una aportación, una ayuda con nuestro país, que estamos pasando muchas calamidades y muchos problemas. Hay que bajar la gasolina, hay que ayudar a la juventud, hay que ayudar a las escuelas, salud pública, hay que invertir el cuarto. Hay muchas cosas que hay que hacer en este gobierno y no las hacen, solo se tapan los ojos. El combustible y bajarlo más porque en verdad todo está incómodo en la calle y la comida y todo en verdad está sobrepasado. Debería pensar más en los pobres y soltar más a los ricos, enfóquese en los pobres que somos los que necesitamos, que estamos cogiendo lucha aquí en la calle y el sol está fuerte y todo está caro y poco dinero hay. Bueno, el pueblo está esperando algo más porque la situación está muy difícil. Aumentaron los suerdos, pero entonces lo vamos a dejar en la calle otra vez. Señor ministro, haga algo más. Tiene que bajar todo porque aquí todos somos humanos y tenemos seres que no tienen los principios que usted tiene para combatir con lo que usted combate. Uno no es igual que usted. Uno es pobre debajo, barrio, que uno se agradece con lo que uno se lleva para su casa, siendo conforme. Con los chinos o los pocos que usted no lo ve, ¿me entiende? Trate de arreglar la cosa y póngase los pantalones como un hombre. Tienen que seguir bajando el combustible y todo, ¿tú me entiendes? Porque lo que uno josea eso no da para nada. Se queda en combustible lo que uno josea, ¿me entiende? Todo. Y ya ustedes saben. Tienen que seguir y ponerse fuertemente el gobierno para bajar el combustible. Si no, es para afuera que van porque con los choferes están feos ellos.